Tenemos tres temas con el actual Ministerio de Turismo. Una propuesta de publicidad que debe tener, no sé si seis meses, quizá un poco menos, por una cifra irrisoria que nos propusieron ellos por un banner, que hasta ahora, si bien nos dice que está aprobado y todo lo demás, no llegó a la orden de compra. Hicimos una propuesta para la cobertura de Fituri para los webinars de mayo y no fue denegada. ¿Tendrá que ver todo esto con el pedido de informe que ingresamos el 26 de abril? Que está en jurídica, donde preguntamos quiénes son, qué hacen, qué antecedentes, cuánto cobran los asesores designados por el señor Ministro de Turismo Germán Cardoso. Asesores entre los cuales se cuenta el doctor Daniel Reta, que señalamos en una columna publicada la semana anterior, más precisamente el viernes de la semana anterior, preguntándonos si no íbamos a pasar el ridículo, enviando a la feria más importante de habla hispana, en representación de Uruguay, a un señor que no tiene la culpa de ser argentino, es residente en Punta del Este, pero que no tiene ningún antecedente en turismo, y que se iba a entrevistar con las organizaciones y con la Organización Mundial del Turismo. En nuestra columna, que habrán visto muchos de ustedes, nos preguntábamos por qué no habían viajado en ese lugar, ya que Cardoso no iba, Monseglio aparentemente tampoco, por qué no iban o el director general de Secretaría, Ignacio Curbelo, o el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. Si están designados dentro de las jerarquías ministeriales, será porque cumplen los requisitos para ocupar esos cargos, ¿no? No podemos pensar que fueron designados por cuota política, tienen que tener antecedentes, y vaya si están trabajando, y mucho, dentro del Ministerio de Turismo. Hace poco hubo una junta de, hace 10 días, una cumbre de ministros de turismo en Punta Cana, llamada por la Organización Mundial del Turismo. No fue Cardoso, no fue Monseglio, no fue Curbelo, no fue Pérez Banchero. Fue Óscar Iroldi, que es un funcionario que está en comisión, como asesor de la Subsecretaría de Turismo. A Fitur querían mandar a Reta, a doctor Reta. Nosotros escribimos el viernes la columna, y el lunes amanecimos con la novedad de que el señor Reta no viajaba a Madrid. No sabemos el motivo, nadie lo explicó, por el cual no viajaba a Madrid. No sabemos si tuvo un problema personal, si no le consiguieron pasaje, cuál fue la causa, pero no queremos pensar que no viajó el señor Reta por la columna del viernes del Portal de América. Porque si fue así, es peor todavía. Es peor la cancelación que la designación. Especnología del Portal de América. Especnología del Portal de América.